... Muy buenas noches señores, estamos en una edición más del camino a la radio y en esta que es su radio, coaching, radio y televisión, bueno, y en radio TV, golf, bueno, y en televisión, golf también, y esto además estamos en el restaurante José Luis, en El Estudiante, como verán, como siempre, viene acompañados de unos pinchos extraordinarios, una cocina fantástica que hay en este restaurante, de este más magnífico complejo que es El Estudiante, acompañado de tres personas, por proximidad, Hola, Diego Carrascal, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal Mariano? ¿Todo bien? Un placer, socio del RACE, fundador de un blog con mucho éxito, que no me acuerdo cuál es el nombre, es que lo pones difícil, y además un estupendo periodista deportivo que gracias a Dios ha venido con nosotros, Pero no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar ahí. Al otro lado del mar, tanto el este como el oeste, tengo otras dos personas. Voy a saludar primero al que está más alejado, don Carlos Vélez. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, amigo mío, desde Panamá? Gracias, gracias, Mariano. Un placer siempre compartir con ustedes de acá, de Ciudad de Panamá, para hablarles del gol de Latinoamérica y de Panamá también. Bueno, y de todo el mundo mundial, porque tú eres un experto. Te sacaron una noticia el otro día, que lo hablábamos ayer, en el Gol Digest de Sudáfrica, nada más y nada menos. O sea que, oye, por algo será, ¿eh? Por algo será. Sí, sí, estamos dando a conocer el gol de nuestra región. Bueno, bueno, oye, y más cerquita, pero en Canarias, con mucho frío, ¿no? Con la humedad de... La gran humedad que hay en Panamá, acompañado de un inmenso calor. Don Chicho Morales, don Isidro Chicho Morales, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Tú le acabas de decir, mucho frío. Sí, yo iba a decir una burrada, pero... Se esperan nevadas mañana. Se esperan nevadas, pero en alto, ¿no? Yo venía por toda la carretera desde Guadalajara aquí, que no es nada, y aparte de que había un follón de camiones que ya algo me ha explicado lo que era, porque se me había olvidado, no les dejaron salir ayer y había un tráfico de camiones para arriba y para abajo, espectacular. Estaba absolutamente todo nevado. Yo no recordaba esa imagen de nunca. Nunca había visto montañas, los alrededores de la carretera, todo absolutamente, completamente nevado. Vaya invierno crudo que tenemos este año, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, la semana pasada, ya te lo dije ayer en el programa Sport & Golf, el campeonato de Canarias, se sufrió mucho por la cantidad de agua y viento. Eso también supuso que en la zona central de la isla de Gran Canaria, nevara también en Tenerife, unas imágenes preciosas, a una cota de 1.700 metros, 1.800 metros. A partir de ahí empezó a nevar. Y ten en cuenta que ya se esperan nevadas mañana, incluso por debajo de los 1.500 metros, se cree. Ojo, o sea que muy cerca de casa realmente, porque yo estoy a 600 metros, no más, 500 metros, pone tú más o menos, o sea que sobre el nivel del mar. Y aquí hace un frío tremendo, marca ya digo 10 grados ahora mismo fuera, pero una humedad relativa sobre los 70 grados, 70% de humedad, ¿vale? Bueno, pues casi casi casi. Dentro de casa 15 grados, 14 grados, o sea, hace mucho frío para nosotros, el Canario sí. No, es más o menos la misma humedad que tiene. No, en Panamá tienes más, ¿verdad, Carlos? Sí, pero el calor que hace acá también es bien fuerte. Ahora mismo estamos en 33 grados. Esto aquí sacas un huevo y hierve. El único que puede jugar a golfer es tú y aquellos que quieran... Definitivamente. Que quieran jugar en partes cálidas de España que no sé muy bien dónde estás, porque ni en Canarias hace calor a día de hoy. Correcto. Oye, hablando de España, hablando de jugar al golf, hablando... Continúan los rumores, ¿verdad? Y la situación extraña, difícil, complicada con el Open de España. Muchas gracias. Con el Open de España, que está ahí, que no está ahí, que se va a hacer, que no se va a hacer. Quedan, nada, 60 días, 65, ¿no? Sí, poco más. Sí, 65 días. Sí, la idea, perdona, Chicho, era y es que se juegue la semana después del Máster de Augusta. El Máster de Augusta siempre se juega entre el 8, 9, 10 de abril, más o menos, según cómo caiga ese año. Y, bueno, la idea inicial era que se hiciese en Madrid, en el club de golf Jarama Raze, del cual yo soy socio. Pero decían que iban a dar una noticia de confirmación. Lo dijo Keith Peli, que es el director ejecutivo del European Tour en Dubái, que darían la noticia el martes pasado. Estamos a martes 6 de febrero y, de momento, ni el European Tour ni la Federación Española de Golf se han pronunciado. Y yo, como socio de Raze, con algo de información privilegiada, pues tampoco tengo noticias por parte del club. Porque el club también nos tiene que informar a los socios si es que se va a hacer porque se tendría que preparar el campo. Que, de todas maneras, no lo veo campo para un torneo de secundaria. El tema está en el campo, ¿eh? Porque creo que la parte económica creo que está solventada. Porque faltaban medio millón de euros y creo que, eso es lo que me ha llegado, 250.000 pone la Federación de Madrid y 250.000 la Federación, la Real Federación Española de Golf, para llegar al millón de euros en premios. Que es muy poco. Que es muy poco, que es muy poco. Pero, bueno, solventa un poco el tema porque fíjate que por ahí hay algún torneo también sobre el millón. Bueno, se quedó ese espacio en blanco y fue porque desapareció el Open de España el año pasado. Creo que también se han dado cuenta al tener, bueno, pues España nueve victorias el año pasado. Tener a un John Rahn segundo puesto. Tener en el top 10, en el top 10 ahora mismo, en el top 20, hay tres jugadores españoles. Se puede decir. Aunque esté Rafa Cabrera en el 21, yo digo top 20 porque están ahí, están muy pegaditos. ¿Vale? No hay una gran diferencia. Bueno, pues, aparte de eso, las nueve victorias españolas el año pasado. Creo que nos merecemos todo. Es que no tenía que haber desaparecido. Y ahora el problema está en el campo. ¿Qué pasa? Que en el gol Santander, y tú estás ahí, ustedes dos están en Madrid, no lo hacen, por alguna razón. No lo entiendo. Es un campo que cumple todas las expectativas, incluso para una Ryder. Sí, sí. Yo creo que es el tema con Golf Santander, por lo que escuché otras veces, cuando tú decías, porque ese campo, en principio Emilio Botín, que en paz descanse, lo quería para una Ryder Cup. Creo que el mayor problema ahí venía con la seguridad. El Golf Santander está dentro de la ciudad financiera del Santander, que es un complejo, Carlos, y no sé si Chicho lo conoces. Sí, sí, yo lo conozco, yo lo conozco. Pues es un complejo vigilado a más no poder. Tienes que pasar dos controles de seguridad, decirlo. Y entonces creo que ahí el problema venía al intentar atraer, pues eso, atraer a gente que entrase de normal, periodistas, Cádiz, jugadores, entrenadores, o sea, gente allegada al circuito. Creo que los accesos se hacían casi imposibles y es lo que imposibilita el que se haga en el Golf Santander, que para mí sería el campo ideal con la moraleja 3. Creo que son los dos campos en Madrid... No son suficientemente largos, sino suficientemente buenos. Claro, suficientemente, claro. Largos, buenos, modernos, con grines muy movidos, que yo creo que sí. El race es mi campo, yo lo quiero como el que más. Creo que es complicado a nivel amateur, pero que a nivel profesional y mucho menos a nivel circuito europeo, no es campo, o sea, es un campo en el que, o sea, fácilmente se pueden ver vueltas de menos 9, menos 10. Todos los días. Después se está nombrando también la Red Sociedad Hípica y la moraleja. La moraleja sería bueno, yo creo. Pero no sería, vale, la moraleja, pero no sería cuál de ellos, porque está la moraleja 2, no lo veo yo. El 3, el 3, yo creo. El 3. El 3 es Nicklaus Signature, o sea, vino el propio Jack Nicklaus a ver las obras, solo se les llama así a los que ve Jack Nicklaus que construye su estudio, su arquitectura, pero cuando él viene a ver el campo y da como, bueno, pues da ciertos detalles, o algo que venga un día, dos horas, pues ya da dos detalles, pues ya se considera que Nicklaus ha dado el visto bueno y sí que es el mejor campo, para mí ahora mismo es el mejor campo de Madrid. En cuanto a longitud, sí, porque tiene una longitud de sobre, por encima de las 7.000 yardas, 7.100 yardas, que para ellos, pues es lo que tienen que jugar, grines movidos, agua, pares 5 que pueden llegar o pueden no llegar, creo que sería lo lógico. No llegamos. Que es un factor importantísimo dentro de... No llegamos, Chicho, no llegamos, Chicho, que es que te tengo que contar otra cosa, porque vamos a seguir ahora hablando, a ver si se anima Carlos, pero es que nos hemos pasado ya dos minutos. Recordaros una cosa, podemos llegar y jugar nosotros en Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y si necesitamos una casita cerca de Cabanillas Golf, necesitamos una casita cerca del futuro campo que sea del Open de España, que todavía no sabemos cuál es, llamen ustedes a Centroi21, que ahí lo van a encontrar, les van a dar un servicio exquisito. Volvemos ya mismo, cuídense, chao, 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 chao. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Discutiendo, literalmente. Diciendo cosas que no podemos decir en antena del tema del Open de España. Pero diciendo una cosa que yo creo que es importante. Si hay Open de España, ustedes van a estar en primera línea de fuego con nosotros allí en directo. Para contarles todo lo que haga falta y más. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Dónde? En el RACE, en la Ípica, en el Santander, en ningún sitio. Yo solamente quería decir una cosa, Mariano. Sí. Yo que estoy acá viendo los toros de la barrera. Miren, increíble, increíble, increíble que España esté en esta situación. España no se merece eso. Exacto. No se merece, el golf español no se merece esta incertidumbre. El golf español merece un Open. Pero un verdadero Open. Sin improvisación. De campo. De qué jugador va a estar. De qué fecha va a tener. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser que Panamá, un paisito que unos cuantos jugamos golf. Tengamos un Panamá Championship bien organizado. Bien organizado. Ya con 15 años de tenerlo. Y España no tiene un Open. ¿Cómo es así? Explíqueme. Y oye, habéis tenido el LAC el año pasado. Que ahora está oído para Chile. Y el LAC lo tuvimos el año pasado. Una prueba amateur. Y no tenemos jugadores profesionales. Claro. Y el amateurismo aquí está en pañales. O sea, ¿cómo es posible que Panamá... No, ¿y cómo se vende? Porque eso también vende al país. Claro que lo vende. Tú lo viste ayer cuando me mandé la foto del Goldieger de Sudáfrica. El Panamá Open. Sí, sí. No suena en el mundo. Claro que suena. ¿Cómo es posible que España no tenga un Open? Es algo que no podemos entender. No podemos saber. Que venimos diciendo en este programa varias veces. Hemos hablado de ello. Entre nosotros y con el resto de colaboradores. Y ahora que parecía que lo íbamos a tener, ¿verdad? Pues resulta que es como si se complicara de una manera que no está claro si va a haber o no. De todas maneras, se podían hacer... Nosotros no estamos... A Chicho le gusta más. Tú, que eres periodista. A Carlos también le gusta mucho seguir la actualidad. Pero a mí no. Yo creo que es más de hablar así, como hablamos nosotros en una conversación de restaurante con una cerveza. Se podían hacer gestiones para saber si hay o no hay. Porque yo estoy seguro que los temas están decididos. Creo que no hay un modelo de trabajo. No hay un modelo. Es decir, vamos a ver. Yo me copio y me gustaría que España cogiera el modelo de trabajo que ha cogido Italia. Vamos a ver. El Open de Italia, los dos últimos o los tres últimos, ha sido una gozada. ¿Vale? No solo ver el espectáculo de los jugadores, sino ver el espectáculo como las empresas privadas han apostado por el golf en Italia. Y vemos como las aperturas de puertas, puertas abiertas a todo. O sea, la gente se llenaba el campo de golf. Y bueno, y ahí está el resultado. Tienen una Ryder Cup dentro de cuatro años. De cuatro años. De cuatro años, no. Sí. Sí, de cuatro años. De cuatro años. Efectivamente. Entonces, ahí está el modelo de trabajo. ¿Qué pasa? Oye, tenemos muchas empresas importantes españolas. Estamos ahí. Es verdad que hemos pasado una crisis y estamos intentándola sobrepasar ahora. Pero yo creo que no hay un modelo, repito, no hay modelo de trabajo para atraer el... Y además, lo que estabais diciendo, un millón de euros en premio. Y entenderme lo que digo, no es menospreciar, pero es que así no es ni premio para un Open de chicas. No. Es que no llega. No llega, eh. Vamos a ver. Es que lo pongo. Mira, hay el torneo de Mauricio. Un millón. ¿Vale? Mauricio. Bueno, con todos mis respetos. Oye, se ha jugado y se lo han llevado en las Islas Mauricio. Y eso se jugó de noviembre a diciembre. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Pero es un millón de euros. Pero yo creo que es que, por ejemplo, Carlos me corregirá si me equivoco. Yo creo que el Panamá Champions de la semana pasada, que es del web.com, con todos muy respetos, pero es la segunda división del Pijatur, tenía más de un millón de dólares, ¿o no? Correcto. No, 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 no. Bueno, esta niña repartió 600.000 dólares, 112.000 al ganador. Pero bueno, la segunda división, con todo mi respeto. Exacto, exacto. Para ser una segunda división. No, es que es así, es así, es una división de ascenso. Claro. De los que han bajado del Pijatur y los jóvenes del Tour latino que están aspirando a subir, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se hizo, pues. Sí, sí. Suena mucho más diplomático división de ascenso. Sí, sí, totalmente. Pero voy a quedar con ello. Totalmente. Vamos a ver, el 1 de marzo se va a jugar el Campeonato del Mundo en México, el Championship. Son 10 millones. ¿Verdad? 10 millones. Sí, sí. ¿Vale? Pero ahí van a jugar los top jugadores porque es el Campeonato del Mundo. Van a jugar, no va cualquiera. Es los que están clasificados. Pero ten en cuenta una cosa, que antes no estaba en México. No, claro, es que se lo han quitado. Era el campo de Trump. Sí, sí, se lo han quitado. Y lo curioso es que el Máster de Augusta en premios, ojo, son 11 millones de dólares. Y en México son 10 millones de dólares. Una diferencia de un millón, ¿eh? Y juegan 80 jugadores. Y los 80 jugadores. Que juegan, o sea, todos cobran. O sea, hasta el último cobran. Todos cobran, todos cobran, ¿vale? Bueno, y te ves así, curiosidades. Te ves, para eso nos vamos a Marruecos, que me queda al lado. Y vamos a jugar, que por 2 millones y medio se va a jugar el Trophy Hassan II. Enhorabuena, señores, lo tienen. Tienen más del doble de premios que aquí. Pero el capital que ha metido Marruecos es capital francés. Claro. Carlos. No es para manejar una federación. La federación tiene que comprar una empresa que se encargue del mercadeo del producto. Claro. Ahí es donde quizás están fallando, ¿no? Sí, seguro, seguro. Ahí es donde fallan. Yo creo que fallan... Una cosa es que no haya el año pasado un Open de España en 2017. Porque, bueno, no lo planeas. Porque no lo quieres. Porque que le diesen la Rider a Italia y no a España, pues dicen que no. Y inviertes dinero en los jóvenes y en la escuela. Muy bien. Pero el caso es que después del año pasado que se tuvo, que Sergio García gana el Máster de Augusta, que Jon Ram se coloca entre el top ten del mundo en cinco meses, que hay nueve victorias, como decía Chicho, internacionales. Entonces, el calendario del European Tour sale en octubre, noviembre. O sea, tú... Claro. Planéalo. O sea, el Máster de Augusta se consigue en abril, Jon Ram gana en enero, vuelve a ganar en junio. O sea, tú tienes tiempo para planificarlo. Decir, oye, pues mira, sí, este año no, pero para el que viene vamos a buscar. Pero es que no hicieron nada. Pero va a ser para el que viene, para el siguiente tramo al que viene, cuando vas a continuar. Porque ahora tenemos que hacer una pequeña parada, no sin recordar una cosa. Este es un gran restaurante, José Luis. Este es un magnífico complejo, El Estudiante. Pero tenemos otros dos programas en otros dos restaurantes que, evidentemente, vosotros conocéis. Y que Chicho es el que va yendo de un lado a otro. Yago, también estás invitado. Y, por supuesto, Carlos, cuando venga va a hacer una tour. Que es el Dublin House en Guadalajara y la carrera. Y pronto va a haber otro. Ya os contaré, ya os contaré. Pero eso en breve. Señoras, señores, volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play y iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con Número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Estábamos hablando, mientras que oíamos las maravillosas y excelentes consejos que han recibido ustedes y nosotros. Hablábamos de que, bueno, que Carlos se ha hecho repercusión mundo mundial. Tiene un seguidor extraordinariamente conocido en el mundo del golf. Un clásico envidiable, ganador de un montón de mayos, que es Gary Player. Y te retuiteaban ayer, ¿no? Antes de ayer te retuiteaban el tema precisamente del torneo, del Open de Panamá, ¿verdad? Y se hacían eco del resultado, ¿no? En Panamá se celebró el Panamá Championship, que es del Webcom Tour. Como yo te decía, para mí es como un torneo de ascenso. Porque es una gira, realmente. En la gira son 25 países que se visitan. Y dentro de ellos está Panamá. Y, digo, no 25 países. Los 25 jugadores que más ganan en la gira obtienen la tarjeta para jugar en el FIJ Tour. O sea, es una gira importante. Porque tanto jugadores que han bajado del FIJ Tour, que han perdido la tarjeta, como jugadores que están ascendiendo, están en busca de esa tarjeta. Y gracias a Dios, Panamá cuenta con esa sede hace 15 años. Donde llegan jugadores de muy buena calidad. Que ha pasado Jordan Spieth, ha pasado Justin Thomas, ha pasado todos estos jugadores que ahora mismo están jugando en el FIJ Tour. Y para nosotros, como lo más cercano al FIJ Tour, sin necesidad de tener que ir a ver un torneo en Estados Unidos. Panamá también tiene una... El gobierno de Panamá está incentivando a Panamá como una sede para venir a jugar golf. Así que patrocinó este torneo, el Panamá Championship, por bolsa total de 600 mil dólares. El ganador se llevó 112 mil 500. Que en este caso fue Scott Langley de Estados Unidos. Pero hubo participación de jugadores latinoamericanos muy buenos. Como Oscar Frausto, que también jugó ya en el FIJ Tour. Como Juan Sebastián Muñoz, que también ya jugó en el FIJ Tour de Colombia. Estaba también Nelson Ledesma de Argentina, Augusto Núñez. También el puertorriqueño que llevó segundo, Rafa Campos. Fernández Castaño, decías tú que ha estado también. Sí, dos españoles, ¿no? Ah, y Gonzalo Fernández también estuvo aquí. Y como no, lastimosamente por un golpe no pasó el corte. También está Samuel Delval. ¿Qué pasó el viernes, Carlos? Bueno, que el año pasado tampoco pudo tener la tarjeta por 126 dólares. O sea, esta es una gira muy fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué estabas ahí? Lo bueno, que Panamá ya cuenta. Dígame. No, que qué pasó el viernes. Que creo que hubo un vendaval terrible, ¿no? Mucho viento. Bueno, es que esta es la temporada seca aquí en Panamá. Y comienza a soplar mucho viento norte. Y sí hubo bastante brisa para esos días. Y se puso el capo muy duro para los jugadores. Vaya. Sí. Pero bueno, ha sido un gran torneo. ¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado en directo? Sí, sí, sí. Excelente la calidad de los jugadores que estuvieron aquí. Jugadores muy buenos. Los scores tuvieron bastante altos por el asunto de la brisa. El clima, el calor de nosotros para esta época es violento. 33, 34 grados centígrados. Fuerte para estos torneos. El que no está acostumbrado a esto, para abajo paga. Así que fue un torneo muy reído. Hasta el último momento fue que se vio el campeón. Porque vino atrás. Clangley vino atrás. Estaba punteando a Ackley de Estados Unidos. Había un par de norteamericanos. Estaba también en el Soledema, que había punteado los dos primeros días de Argentina. Había estado de adelante. Y realmente fue un torneo muy interesante. La afición panameña también se dio cita. Se está introduciendo poco a poco el gol. Ya las personas se están enterando. Bueno, esa es parte del trabajo que nosotros escribimos aquí a través del Twitter. Que conozcan. Porque a veces hacen los torneos. Eso es lo que yo a veces critico, ¿no? Tú tienes un torneo de esta calidad y no le da la publicidad. Eso es como algo absurdo, ¿no? O sea, ¿quién van a ver el torneo? Nada más los del club. No es la idea. Entonces, sí estamos haciendo el trabajo de que se vaya conociendo. Y vayan sabiendo qué van a encontrar en este torneo. Qué calidad de jugadores se van a ver en este torneo. No que se lo digan después, cuando el tipo ya se gana un torneo en Estados Unidos. Ah, él estuvo en Panamá. ¿De qué nos sirve eso? Lo importante es que las personas vengan al campo y aprovechen cuatro días de competencia. Que conozcan de qué se trata. Porque el gol profesional necesita conocerse cómo funciona. O sea, se va por miles de dólares. En unos lugares hasta por millones. Y las personas no van. Y esa es una tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo tú vas a tener una competencia de esa calidad? ¿Cómo un gobierno se va a gastar 600 mil dólares en el caso de nosotros? Y que nadie venga. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Porque, igual que ustedes, es algo increíble que están ustedes luchando por un OPE de España. Y de repente le aparece algo improvisado. Nosotros tenemos 15 años de tener este torneo aquí en Panamá. Entonces, sin publicidad necesaria. La publicidad la hace, en caso tal, antes la patrocinaba, claro. Pero, claro, hacía publicidad porque ellos querían vender su producto. Pero, la misma asociación no le da realza al torneo. Tú necesitas que se conozca y la calidad de los jugadores que vienen a competir a este torneo. Bueno, esa es la función de lo que estamos haciendo acá. Y sí se ha visto el resultado. Porque durante los días que estuve dando información, siempre había, veías como marcaban de todos los países. Hasta repiteaban en América las grabaciones que hacíamos a los golpistas, ¿no? De Estados Unidos, eran grabaciones en español. O sea, que sí haya sintonía de lo que estaba pasando acá en Panamá. Y bueno, gracias a Dios también allá en Sudáfrica. La revista Gold DJs lo publicó el ganador de quien había sido que en Panamá. Que cuando antes nunca, nadie, porque me puse a buscar igualmente de otros torneos que a mí no nos interesa. Pero acá, mire, un torneo de West Contour salido allá en Sudáfrica en la revista Gold DJs. Ese para mí es mucha satisfacción. Oye, vamos a seguir hablando en la siguiente parte, anda. Porque la verdad es que a mí me parece interesantísimo y hablar además de todo esto. No hemos hablado nada de Raider todavía, pero es que estamos ahí, ahí. Todavía no hay acreditaciones. Yo estaba intentando sacar las acreditaciones para las próximas semanas. Me están pidiendo ayuda desde Latinoamérica. Pero estamos ahí, ahí todavía. Pero hablemos de todo este tema y recuerden una cosa. Yo tengo una empresa, se llama Coachingon. Anda, mira, como la radio. Tú fíjate, ¿eh? Se llama Coaching Golf. Y hace, pero no solamente hace radio, sino que también hace coaching para deportistas y coaching para ejecutivos. Incluso para ejecutivos lo hace jugando al golf. Yo se la recomiendo. Y si además, por cualquier cosa, quieren tener un anuncio en la radio, hay una empresa que se llama Mi Negocio Web. Ahí pueden contratar un negocio. Bueno, pueden hacer el mejor negocio en el mundo de Internet porque pueden contratar un anuncio aquí, les pueden llevar a las redes, pueden conseguir una magnífica página web. Yo se la recomiendo también. Cuídense, volvemos ahora. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hay una vuelta y estábamos hablando, Carlos, remata. El tema ha sido excelente, la información que has dado, maravillosa. Indudablemente no has pedido acreditación a Coaching Golf como ya lo has hecho en el LAC. Esto no te lo perdonaré nunca, nunca, nunca te lo voy a perdonar. De hecho, cuando te vea te voy a dar un pellizco en un sitio que te duela. Pero bueno, has hecho un trabajo maravilloso. Y la verdad es que te lo agradecemos todos porque hemos podido seguir en vivo y en directo el Open de Panamá como si estuviéramos allí. Esa era la idea, ¿no? Que se conociera el Panamá Championship, lo que estaba ocurriendo acá. Porque realmente nosotros que manejamos las redes sociales somos los que damos la información del golf. Ha sido increíble porque hasta los medios locales lo pasan por alto. El golf se ve todavía de una manera elitista, ¿no? No pareciera que fuera un deporte. Es más, ayer estaba viendo algo que había escribido Pablo Arrasaba referente a unos premios que estaban entregando Mundo Deportivo o algo así que a los golfistas no los invitan. O sea, todavía siguen pensando que no es deporte. Y ya pertenecen hasta las Olimpiadas. Algo es increíble, ¿no? El Mundo Deportivo es de Barcelona, que también funciona de otra manera. No sé por qué, pero bueno, es lo que hay. No lo podía evitar. Oye, pero de Barcelona no, pero de Vizcaya o de Guipúzcoa. ¿De dónde es Olazaba? Que hoy es su cumpleaños. De Guipúzcoa. Chicho tenía mucho interés en daros la felicitación. Venga, mándale un abrazo virtual, besos, un tirón de hoy. Bueno, desde Canarias o desde Coaching Golf hay que felicitar al héroe, creo yo, de Medina. Ganador también del máster de Augusta, como no, a Chema Olazaba, que lo vamos a tener el próximo fin de semana, como no, en uno de los grandes clásicos, creo yo, del PGI. Ay, que anoche se me olvidó hablar de él, como no, estamos hablando de Pebble Beach. De Pebble Beach y va a estar Chema Olazaba ahí, ¿eh? Junto, ojo, con Alejandro Cañizares, con Pablo Larrazaba y los tres, Rafa Cabrera, Sergio García y, como no, John Ramos. O sea, que vamos a tener un fin de semana divertido en Estados Unidos, ¿eh? Nacido en San Sebastián, que os he tomado el pelo, en el año 1965, superando sus problemas físicos, recordadlo, que tuvo unos problemas espectaculares y, aun así, luego consiguió ganar dos chaquetas verdes. Un tipo encantador, magnífico, maravilloso, de los 60, que voy a decir yo, si yo soy de los 60, no hay nada mejor. Bueno, y Carlos, que está ahí, ahí, a punto de llegar a los 60, que también está muy bien. La verdad es que para darle las gracias por todo lo que nos ha enseñado y por lo mucho que nos ha llevado. Y ahí sigue, estando en la clasificación mundial. Ahí la estoy viendo yo. Y nosotros nos hemos hecho unas fotos con él ahora mismo, precisamente con la Raider de Medaina, ¿no? Sí, la Raider de Medaina, ese milagro. El milagro, sí, sí, nos hemos estado haciendo unas fotos que Chicho también tiene. Hoy ha salido en el Instagram y Chicho, precisamente. Exacto. Carlos, tienes que venir para acá. Es que no tenemos fotos tuyas, no te tenemos, no te invitamos a pinchos, no tomas cervezas, tú estás delgado, yo estoy... Nada de nada. Remata, Chicho. Nada, amigo, siempre un placer compartir con ustedes de acá, de Ciudad de Panamá, esperando algún día que puedan venir a visitarnos y disfrutar de nuestro calocito tropical. Y siempre a la orden, para ustedes, cuenten conmigo siempre para algún tipo de información. Te tengo que mandar un libro y un micrófono, ya directamente, aprovecho de que te mando un micrófono. El libro, ese es otro cuento, ese libro. Chicho, remata que tengo que buscar una excusa para salir de esto que me ha pillado, Carlos. Mira, a ver, ¿me hablas de este? De ese, de ese. ¿De ese? ¡Ah! Tuviste que ir allá para conseguirlo, qué suerte. Yo cuando llegan aquí los regalo, eso no hay ningún problema. Nunca te cuesta sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Un libro que yo, a mí me gustaría que leyeran, lo he escrito con muchas ganas y mucho corazón, pero yo creo que el segundo, que está ahí para salir, que llevo un año y no sale, y está escrito, pero lo doy una vuelta y no me gusta. Vuelvo a empezar. Este está bien, yo creo que para ser el primero está bastante bien, yo se lo recomiendo. Y aprovecho a dar publicidad, que para eso la radio es mía, ¿no? Hay que aprovechar. La promoción. La promoción. Venga, Chicho, remata, que nos quedan cuatro minutos. Cuatro, cuatro, ¿eh? Nada, que vamos a ver, ya como le dije, estamos hablando de Raider y ahí se están posicionando todos los jugadores importantes, tanto de Estados Unidos como de Europa, para jugarla. Ahí tenemos pues Rafa Cabrera, que está fuera, pero yo creo que lo va a conseguir y muchos más. Ten en cuenta que grandes jugadores, como incluso Tiger Woods, que estábamos comentando, antes y fuera de programa, ¿quiere entrar, creo yo? Bueno, no creo. Yo creo que lo que quiere es recuperar su golf y seguramente irá, pero como vicecapitán, llevado por Jim Furyk. De resto, mira, una alegría volver a ver a Rory Mackie ahí en cabeza y dando leña. Genial, porque son jugadores que creo yo que van a estar muy, muy cerca para, o querrán jugar, como no, la Raider. Fíjate que está ahora mismo fuera, está fuera completamente Rory, del listado importante que va a tener ahí el sueco, pero yo creo que va a conseguirlo, yo creo que va a conseguirlo. Él sí, más que Tiger Woods, fíjate. No sé qué piensas tú, Iago. No, yo estoy contigo que Tiger, si va, va como vicecapitán y que de gracias. Me gusta mucho Tiger, soy un fan, fanático. O sea, yo además, por mi edad, lo siento señores, pero crecí viendo a Tiger no ganar, sino tiranizar este deporte. Pero yo me conformo con verle sano, con verle jugar. Yo creo que la Raider no es ni mucho menos ahora mismo su meta de aquí a este año. Yo creo que simplemente voy a jugarle, ¿vale? Una cerveza y unos pinchos. Muy bien, una cerveza y unos pinchos a que Tiger va a estar como vicecapitán. No, no, va a estar jugando. No va a jugar. Ha quedado constancia, señoras y señores. Vas a ganar, Iago. Yo creo que sí. Yo estoy contigo, mándame por lo menos un pincho y parte de la cerveza para acá. Pues sí, sí. El que yo creo que sí que puede estar como le vi la semana pasada es Phil Mickelson, tal y como le vi jugar la semana pasada. Yo creo que sí, creo que además sería un récord. Creo que, porque si no estoy mal, creo que sería su Raider número 11 o 12. Y ya son años, ¿eh? Ya son años. Creo que es un récord. Creo que tiene 42, fíjate. Phil Mickelson tiene 43 años, yo creo, ¿no? No lo sabe, edad no sé, pero creo que como Raider, si juega este año, creo que no sé si es la 11 o la 12. Me suena que es la 12 seguida. Claro, multiplica por dos, pues 24 años que lleva jugando y si juega como, si mantiene el nivel, que está por ver que mantuvo la semana pasada, puede estar. Y como no, como has dicho, yo me alegré muchísimo por Rory McIlroy. Yo creo que volverá a ganar este año si se lo propone porque es un pedazo de golfista y que va a estar seguro en la Raider. De ese sí que no tengo dudas de que va a estar en la Raider, clasificado por sus propios méritos y que habrá tres españoles. Eso hoy tampoco tengo dudas. Sí, sí, sí. Tenemos un minuto y no has dicho nada de Pebble Beach, no has dicho nada de nada, o sí. Bueno, Pebble Beach se va a jugar este fin de semana y tenemos, pues yo creo que bastantes españoles o bastante, o una buena representación, no bastantes. Tenemos una muy buena representación española, empezando por Jon Ran, que será su tercer ataque para conseguir el número uno del mundo. Por mucho que la gente diga, creo que lo quiere y que creo que la presión le puede. Y también es verdad que los medios de prensa presionamos mucho, ojo, que presionamos mucho. Venga, de barrica, venga, vamos, vamos, vamos. Y esto es remar, 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 como dicen los vascos. Nunca mejor dicho, coger ahí, venga, vamos todos a remar y vamos a por él. Rafa Cabrera va a estar ahí, Sergio García, Pablo Larrazabal y como no, Alejandro Cañizares. Un torneo muy divertido, sobre todo en los primeros días, con grandes actores, artistas que van allí a jugar. Y porque es como un proan, ¿recuerdas? Es un proan. Y muy divertido. Y fíjate que es el campo que más le gusta al canario a Rafa Cabrera Bello. De todos los campos que ha jugado, él lo ha nombrado, que es el campo que más le gusta, que más le... Y se divierte, y es un campo que a él le gusta muchísimo. La semana que viene hablaremos de ello. Hablaremos también de que sale la revista Soy Golfista, que la revista Tijuana está ya circulando desde hace una semana por todos los campos de Colombia y Latinoamérica. No sé si llega a Panamá, me parece que no, Carlos. Y despedirnos de ustedes, despedirnos de ustedes, darles las gracias. Este es el último programa de la semana. Chicho, Carlos, Yago, Majo, un placer, como siempre. Además no nos conocíamos, la culpa la tienes tú, Carlos. No nos conocíamos y ahora el siguiente paso es jugar. Yo te invito ya a jugar en Cabanillas. Y nos vemos cuando queráis. Chicho la semana que viene y Carlos y Yago cuando ya sabéis que sois de la casa. Os falta el micro, así que ya de la casa. Carlos. Perfecto, genial. Hasta pronto. Pasadlo bien. Hasta pronto. Hasta luego. No cojas mucho sol, Carlos. No cojas mucho sol y mucha nieve. Mucha nieve. Señoras, señores, hasta el próximo programa. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. ¡Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros! Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!